¿Cómo viene la construcción de esta torre? Guida, cuéntenos cómo viene la construcción de esta torre. Más rápido de lo esperado. La realidad es que fue una apuesta para nosotros tomar una empresa local, como es Rati S.A. Y han respondido de sobremanera, no sólo en los plazos, que han ido cumpliendo a rajatabla desde que arrancó la obra, que parece mentira, pero fue en enero del año pasado. Digo, a pesar de un clima que ha sido difícil, hemos tenido meses prácticamente de lluvia, justo cuando se vio que estaban haciendo la estructura de hormigón, no paraba de llover, parece. Exacto, eso jugó a favor y jugó en contra. El hormigón siempre después de, digamos, no soy un avesado apenas con ojo del tema, pero luego de que se llenan las losas, siempre la lluvia ayuda a fraguar. Así que nos ha venido bien, también la gente está acostumbrada a trabajar con ese clima, ya tiene una expertise suficiente que ha permitido no ralentizar demasiado los avances de obra. Pero, amén de eso, nos han felicitado, hasta incluso otros emprendimientos, que tenemos un trato muy cordial, nos felicitó por la calidad del hormigón, con lo cual, no sólo por plazo, sino por calidad, el Rati y C.A. estuvo más que a la altura de las circunstancias. Esperduti, ¿la venta cómo fue? Bueno, la venta viene bien, muchas consultas, a raíz de que la obra está creciendo cada vez más, hay más interés de la gente. Al principio, la gente dudaba un poco de lo que era Villángela, hoy ya cree, ya ve de qué se trata y que empieza... Cuando se ve el avance de obra es más fácil vender, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, ahí el inversor o el consumidor final confía más y se mete más rápido. Eguida, supongo que ayuda para vender también las características que presenta esta torre. Sí, hemos hecho una apuesta, como lo venimos sosteniendo desde el día 1, nosotros creíamos que acá en Posadas estaba faltando algo premium, de buen gusto, tenemos no solo la ubicación de la torre, la estructura de la torre, porque ha sido un trabajo inmenso levantarla sobre todo el basamento de piedra, que es muy complicado trabajar, pero bueno, hemos logrado salir muy bien. Y además, todo lo que va a ser terminaciones, tenemos vidrios dobles, que en el medio tienen un gas, que es para el control térmico y el control acústico, tienen trabajo de sombra, trabajo de sol, y vienen íntegramente de España, de Santander. Lo mismo que todas las griferías, el piso es madera, roble de eslabonia, y todos los porchelanatos, en fin, todo el mármol que se va a poner en las partes comunes. El emprendimiento tiene las mejores calidades y, bueno, confiamos que es el mejor de los gustos también. Por ahí se habla mucho de la seguridad de la inversión en el ladrillo. La gente que ha invertido en este proyecto en Villa Ángela, ¿ha obtenido rédito? Sí, a ver, lo bueno de invertir en un proyecto premium, primero es un resguardo de capital en una inversión segura, donde uno todos los días pasa por la costanera y va viendo cómo crece, donde hay en este momento 150 operarios todos los días trabajando allí. Y para responder tu pregunta, Rafa, lo que tiene es que la gente entró a 1.500, 1.600 dólares el metro, hoy está en 2.000, 2.100 dólares el metro, y confiamos que va a estar cercano a los 3.000 dólares cuando esté terminado. Entonces, una persona que entró y durante dos años, dos años y medio, va a ver crecer su capital enormemente, lo resguardó y el día de mañana hasta le puede quedar un negocio de renta, porque lo primero que se alquila o lo primero que se revende fácilmente son las ubicaciones premium. Esperduti, ¿hay posibilidad todavía de comprar algo ahí? Sí, sí, quedan, tenemos un 18% aproximadamente de disponibilidad, así que estamos con las unidades disponibles. Guida, ¿qué experiencias se llevan de misiones como desarrolladores? ¿Interesaría hacer otro proyecto? ¿Cómo calificarían su experiencia aquí en esta plaza? Bueno, yo le voy a hablar por ahí de mi experiencia personal, porque es un tema muy subjetivo. Yo no había venido nunca a Misiones, hasta el año 2013, mayo de 2013, vine la primera vez sin saber nada. Me habían comentado que había una gran costanera, buenas oportunidades, y vine para ver qué onda. Me llevé una sorpresa increíble, me enamoré de esta ciudad. El otro día, una noche que no me podía dormir, hice una cuenta, y ya hace cuatro años y medio que vengo, cada 15 días, vine más de 100 veces a posadas. Y es un lugar mágico, realmente es un lugar que estoy considerando venirme a vivir, porque me encantó. Me parece que lo mejor y lo más rico que tiene esta provincia, amén de los recursos naturales, es la gente. Es lo que más, un trato súper cordial, me han hecho sentir como en casa siempre, han confiado en nosotros, nosotros hemos respondido, y bueno, por supuesto que sí, la idea es terminar Villa Ángela, ir un paso a la vez. Prometimos, estamos cumpliendo, queremos entregar, entonces cuando la gente vea el negocio que hicieron, cómo trabajamos, a la velocidad que trabajamos, ya creo que nos van a seguir para futuros emprendimientos.